Comienzan los rodajes sin importar la huelga de actores en Hollywood. Y la primera película será la de Sonic 3, la cual empezará sus filmaciones en septiembre. En donde hay que tener en cuenta que por la huelga de actores, ellos mismos no pueden promocionar ningún producto y mucho menos grabar alguna escena. Pero entonces, ¿cómo harán esto? Pues el estudio únicamente estará grabando las escenas stop motion de Sonic, Tails, Knuckles y el resto de personajes. En donde no habría ningún actor involucrado. En donde las grabaciones completas se realizarían hasta que la huelga de actores y escritores finalice. Pero hay que tener en cuenta que este mes se hará una votación para que los trabajadores de VFX puedan tener un sindicato. Y quién sabe, tal vez si entren en huelga y la película aún así no se pueda rodar.